Bien, buenos días de nuevo. Bienvenidos a la segunda sesión de esta tercera jornada y la sesión de clausura de este curso, el día después, cartografía de crisis de la pandemia. Y esta es una sesión realmente que me hace mucha ilusión que podamos tener a Pablo Bustín Duy clausurando nuestro curso de verano. Bueno, Pablo Bustín Duy actualmente es doctor en filosofía política, actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Milán. Previamente ha sido profesor en la Universidad de Nueva York. Se doctoró en filosofía política en la prestigiosa New School for Social Resources en Nueva York también. Él ha sido parlamentario en el Congreso de los Diputados y responsable de política internacional de Podemos durante varios años. Y, bueno, es un excelente… Creo que es un excelente analista de la política tanto local, interna, española como internacional. Un muy buen conocedor de Estados Unidos y, asimismo, pues del panorama general interno de la Unión Europea. Y, a su misma vez, es un excelente orador. La verdad es que es en el campo español y, en particular, de los parlamentarios españoles. Yo creo que es algo difícil de discutir que Pablo Bustín Duy es uno de los mejores oradores que ha pasado por el Congreso en los últimos años. Y, por lo tanto, es un placer tenerte aquí, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Nada más. No quiero ocupar más parte de tu tiempo. Pues muchísimas gracias, Rubén, por esa presentación tan generosa. Y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. De verdad que buena pinta tiene el curso. Solo he podido asistir a la sesión de esta mañana. Pero la verdad es que qué suerte poder reflexionar así en vivo y en directo sobre lo que está sucediendo. Quiero empezar citando un tuit que vi el otro día y que me pareció significativo. Era un tuit que decía que todas las conferencias políticas que ha habido en el año 2020 tenían el mismo título, que era el final de, o el fin de, puntos suspensivos, el fin de la globalización, del neoliberalismo, de la austeridad, etc. Y todas las conferencias que están teniendo lugar en 2021 tienen también el mismo título que es el retorno de o el futuro de. Más allá del chiste del tuit, me parecía que captura un cierto estado de ánimo, también una cierta desorientación frente a lo que está sucediendo, frente a lo que se percibe como un gran desorden a nivel geopolítico, como un momento acentuado por la pandemia, pero como veremos o intentaré analizar en esta presentación, con algunas dinámicas que vienen de antiguo, que estamos viviendo un momento de desorden, de transición, un momento de desestabilización de las estructuras de aquello que llamamos globalización, a veces sin saber muy bien a qué nos referimos precisamente, pero tenemos la sensación que algo está pasando, que algo está cambiando. Y eso ha desatado la imaginación geopolítica en este último año, y habréis escuchado muchísimas teorías, también algunas las habréis analizado en sesiones específicas de este curso, sobre una serie de hipótesis. La nueva guerra fría, la transición del mando de los Estados Unidos hacia China, el desplazamiento del peso geopolítico hacia el Pacífico se ha acelerado en estos años, el retorno de la geografía, vamos a una nueva regionalización del mundo, un mundo con esferas de influencia y con correlaciones de fuerza relativas entre nuevas potencias, etc. Creo que muchas de estas teorías, algunas son más interesantes que otras, en general todas tienen una parte de verdad, todas reflejan algo que está sucediendo, pero lo que tienen en común es esa sensación a la que me refería, esa sensación de desorden, de movimiento, de transición hacia no se sabe muy bien qué o hacia no se sabe muy bien dónde. Entonces, sé que en varias sesiones de este curso habéis tratado desde perspectivas regionales o de procesos concretos, también sé que habéis hablado bastante de Estados Unidos y de Europa y de la Unión Europea, lo que quiero hacer yo en esta sesión, y hablaré, intentaré ceñirme a 40 minutos, algo así como mucho, para que podamos discutir después. Yo quería abordar, desde una perspectiva también personal, yo he estado viviendo los últimos años en Estados Unidos, entonces he vivido en primera persona lo que ha sido un año muy agitado, muy interesante, una secuencia política muy intensa allí, que creo que tiene relevancia para entender lo que está pasando en Europa y lo que puede pasar en Europa. Entonces, es una perspectiva acotada, muy centrada en Estados Unidos y solo al final en Europa, pero creo que puede tener repercusiones globales. Así que, bueno, eso es lo que voy a intentar hacer. Y lo voy a hacer prestando una atención especial a la economía y la política, especialmente a transformaciones de la economía política de los Estados Unidos en este último año. ¿Por dónde empezar? Muchas de estas teorías de qué está pasando y qué es lo que está cambiando tienen que ver con un cierto relato muy asociado a lo que acabo de mencionar, a todos los acontecimientos y la desestabilización, la crisis democrática que ha habido en Estados Unidos en este último año. Están muy centrados, como digo, en una teoría, una hipótesis, de que Estados Unidos está perdiendo poder a nivel global. O que la hegemonía de Estados Unidos en el sistema de la globalización se está viendo amenazada o se está viendo reducida. Creo que habéis discutido sobre eso también en estos días. Yo quería empezar por cuestionar esa idea y ver qué es exactamente lo que está cambiando en Estados Unidos y en la posición de Estados Unidos a nivel global. Cuando hablamos de la posición hegemónica de Estados Unidos en la globalización, ¿a qué nos referimos? ¿En qué consiste eso? ¿Por qué Estados Unidos es el país más poderoso? Yo creo que hay cinco elementos para entender la posición hegemónica de Estados Unidos en el sistema de la globalización. El primero tiene que ver, evidentemente, con su poder económico y financiero. Es verdad que, de manera sostenida durante las últimas décadas, el peso relativo de la economía de Estados Unidos se ha ido reduciendo en relación a la economía global. Y que, sobre todo, su capacidad industrial ha tenido un cierto declive. Es decir, la posición hegemónica que tenía Estados Unidos en términos económicos e industriales en el pasado es cada vez menor. Y esto tiene que ver con la aceleración del crecimiento de China y con muchas cosas que seguro que habéis discutido. Pero es verdad, al mismo tiempo, que si nos fijamos en lo que ha pasado durante la pandemia, la hegemonía del sistema financiero norteamericano, especialmente el papel del dólar como moneda global, especialmente el papel de la Fed, no solo no se ha debilitado, sino que se ha reforzado. Entonces, en este primer aspecto, hegemonía económica y financiera, nos queda un balance por lo menos ambivalente. Segundo aspecto, la hegemonía militar. Aquí la cuestión sigue siendo totalmente incuestionable. Estados Unidos sigue gastando en armamento más que los siguientes, me parece que son 15 países juntos, y de hecho Biden, en su primer presupuesto, ha incrementado todavía más el gasto militar que con Trump ya había tenido el incremento mayor desde el Bush hijo. Estados Unidos sigue invirtiendo en mantener su ventaja competitiva en términos militares de una manera que resulta insostenible para cualquiera de sus rivales, aunque China está incrementando notablemente su gasto militar, pero la diferencia es abismal. Segundo aspecto. Tercer aspecto. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La hegemonía tecnológica. Aquí, Estados Unidos, que además es el campo de competición prioritaria para China, porque es el que a priori tiene una correlación, un potencial de crecimiento más favorable o más rápido. Aquí el balance de la pandemia es paradójico, porque si bien es verdad que Estados Unidos ha perdido progresivamente posiciones relativas, y de hecho se ha visto en una posición de dependencia, luego lo hablaremos, ¿no? La guerra de los semiconductores que hay. Estados Unidos, ahora Biden quiere poner a Estados Unidos a producir semiconductores. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tiene la industria automovilística paralizada, porque los problemas de suministro de componentes tecnológicos avanzados han afectado duramente a la economía norteamericana. Se han dado cuenta que no producen ellos lo que necesitan para poder mantener su posición de hegemonía tecnológica mundial. Entonces, ¿qué pasa? Durante la pandemia, el Big Tech, como le llaman, las grandes compañías de Silicon Valley, todas se han visto reforzadas, ¿no? Reforzadísimas. Han multiplicado sus beneficios, su cuota de poder, etcétera. Pero esto, paradójicamente, se ha convertido en un problema para la economía y para la política norteamericana, porque están en una situación de monopolio, en el que, por ejemplo, Amazon, ya tiene una influencia política superior a la que tienen gran parte de los actores socioeconómicos del país. Entonces, uno de los puntos, lo veremos, de la agenda de Biden, es, por ejemplo, introducir nuevas regulaciones de la competencia y prácticas antimonopolísticas para, digamos, limitar el poder de estas empresas que las quieren partir. Quieren partirlas en empresas más pequeñas porque son demasiado grandes ya para ser controladas, ¿no? Entonces, esto es una paradoja, es como una de las herramientas de poder geopolítico de los Estados Unidos se han convertido en un problema interno para su propia economía y lo tienen que abordar y las tienen que trocear, ¿no? Tercer elemento, la hegemonía tecnológica, también balance ambivalente. Cuarto elemento, extraordinariamente importante para el modo de mando de los Estados Unidos, la hegemonía cultural. Esto tiene que ver tanto con la producción de discurso y esto, ya lo sabéis, el rol que Hollywood ha tenido en, digamos, la expansión del poder norteamericano es incontestable, pero también y sobre todo los centros de producción de conocimiento. Las universidades, las élites mundiales se siguen formando en los Estados Unidos, siguen yendo a las universidades norteamericanas a estudiar y eso es un formidable sistema de poder que mantienen los Estados Unidos. Es interesante como, por ejemplo, la política migratoria de Trump, las restricciones que Trump puso a los visados, por ejemplo, de estudiantes han tenido un efecto durísimo para las universidades norteamericanas Claro, aquí hablamos de universidades y desde Europa nos cuesta concebir. La Universidad de Harvard, donde estuve haciendo una estancia el año pasado de investigación, tiene un presupuesto anual de 47.000 millones de dólares. Es decir, si Harvard fuera un estado sería más grande que gran parte de los países del sur global en términos de economía. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto las universidades forman parte también de un resorte de poder a nivel geopolítico. Estados Unidos sigue manteniendo esa posición de privilegio en la producción cultural y de conocimiento, pero, como os digo, las políticas de Trump también le supusieron una serie de contradicciones y una serie de desafíos a futuro. Último punto y el más importante, el quinto. La capacidad de dirección política de la globalización. Es decir, la capacidad de orientar, la capacidad de regular y la capacidad de imponer al resto de actores geopolíticos sus normas. Estados Unidos ha jugado un papel que es interesante dentro del sistema de gobierno de la globalización, de lo que llamamos el sistema multilateral, el orden liberal internacional. Por un lado, después, al final de la Guerra Fría, ¿qué sucede? Que ese orden multilateral se extiende al mundo entero. Aquí hay un momento simbólico que es en septiembre del 2001, al mismo tiempo que se producen los atentados en las Torres Gemelas, el mismo día, China entraba a la Organización Mundial del Comercio. Y con eso se simbolizaba, fue como un símbolo de la unificación del mundo después de la Guerra Fría, un mundo dividido en dos bloques, digamos, el sistema liberal se convertía en el único sistema, unificaba el mundo, generaba un espacio sin exterioridad, un espacio liso, por así decirlo, ¿no? Y Estados Unidos, dentro de ese espacio, jugaba un papel ambivalente. Por un lado, era el primus inter pares, es decir, todos los estados dentro del sistema multilateral se reconocían en pie de igualdad, etcétera, pero Estados Unidos tenía una posición preeminente sobre el resto, que no estaba codificada pero que consistía en una atribución soberana, lo que hace siempre el soberano, que es que decide qué normas se le aplican y qué normas no se le aplican. Entonces, Estados Unidos, en algunos ámbitos, participaba supuestamente en pie de igualdad, en otros se abstenía de participar pero seguía teniendo la capacidad normativa de imponer esas normas. quizá la sensación de que Estados Unidos pierde poder o la sensación de que la hegemonía de Estados Unidos está en disputa tiene que ver específicamente con este último punto, con la sensación de que la capacidad de dirección de Estados Unidos respecto al resto del mundo se ha visto en los últimos años aminorada sensiblemente, lo que deja muchos más espacios al resto de actores para conquistar posiciones de autonomía para moverse para generar también espacios alternativos. Entonces, la pregunta interesante es por qué Estados Unidos pierde capacidad de dirigirlo. Lo primero, si es verdad, lo segundo, por qué pierde esa capacidad hegemónica de dirigir procesos en el orden internacional. Creo que aquí el factor más interesante tiene que ver con otra contradicción más que es en la que me voy a centrar el resto del tiempo. que es una contradicción interna-externa de Estados Unidos. Es decir, una situación en la que la ruptura del contrato social norteamericano, es decir, la desestabilización del país, del orden socioeconómico en los Estados Unidos, ha generado un problema, se ha convertido en un obstáculo para su proyección exterior. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los problemas domésticos internos de los Estados Unidos se han convertido en un problema para que los Estados Unidos pudieran mantener su posición de poder fuera. Es decir, lo interno dificulta lo externo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquello que Trump, normalmente hemos identificado en Trump, el actor de este proceso por el que Estados Unidos se retiraba de esa posición de mando o prefería centrarse o desmarcarse de algunas de las dinámicas de la globalización. Lo que quiere decir esta teoría es que Trump no es el actor de ese proceso, sino que es un síntoma, es la expresión de algo que ha sucedido en los Estados Unidos que tiene causas anteriores, que no depende solo de la voluntad o del programa político de un presidente enajenado, sino que tiene causas socioeconómicas y políticas profundas. Causas que se originan digamos, por lo menos en las últimas cuatro décadas, que explotan en la crisis financiera de 2008, que se exacerban por la falta de respuesta a esa crisis, los años de Obama, digamos, una diferencia entre las expectativas que había puestas en Obama para que resolviera los problemas que habían llevado a la crisis financiera, y la falta de respuesta política a eso, y que se simboliza en una desigualdad creciente en los Estados Unidos y en una crisis profunda de su modelo industrial, productivo, comercial, etcétera. Una especie de descomposición interna del modelo socioeconómico norteamericano. Voy a aterrizar esto que puede parecer un poco abstracto, quizás. Fijaos, Trump, desde las primarias de 2016, cuando él se presenta a las primarias de 2016, primero como un outsider completo, al principio nadie creía que pudiera ganar esas primarias, después nadie creía que pudiera ganar las presidenciales, digamos que Trump va desmintiendo todos esos diagnósticos. Trump, si uno analiza su discurso en el origen de las primarias de 2016, ve que muchos de los elementos que después aplicó como política exterior de los Estados Unidos estaban ya presentes. Y lo que tenían en común esos elementos era una crítica explícita, directa, sistemática a las dinámicas esenciales de la globalización. Su doctrina del America first, América primero, que tiene una mezcla, es muy interesante porque tiene una mezcla de muchos de los elementos tradicionales de la política exterior norteamericana que son por un lado el aislacionismo que tiene una larga tradición en Estados Unidos, Estados Unidos es un mundo aparte y no tiene que meterse en los asuntos fuera de sus fronteras, esto en el origen después de la independencia norteamericana era la teoría prevalente, Estados Unidos quería desarrollarse en cierto modo aislándose principalmente de Europa, de las dinámicas europeas, el excepcionalismo que es la doctrina opuesta por así decirlo, es decir que Estados Unidos que hay algo excepcional en Estados Unidos tierra de la libertad y que por tanto tiene que asumir el papel de policía global de apoya el mundo libre todas estas teorías y después del neorealismo es decir la teoría según la cual Estados Unidos tiene que moverse por un frío cálculo de intereses y priorizar siempre sus intereses sobre los del resto. Estas teorías que en principio son contradictorias entre sí Trump la teoría de la doctrina del America first las unifica en cierto modo las mezcla las funde y genera una visión que se centra en una crítica radical del sistema de la globalización específicamente del modelo de deslocalizaciones de integración de las cadenas productivas en el mundo entero del modelo comercial de la globalización es decir Trump desarrolla un discurso explicando cómo las dinámicas económicas de la globalización se han traducido en efectos socioeconómicos adversos para los Estados Unidos es el típico discurso de los trabajadores de la industria del automóvil en Detroit han perdido sus trabajos porque por culpa de la globalización las fábricas se las han llevado a Chinas a México a donde sea tenemos un sistema comercial que hace que sea más barato importar cereal electrodomésticos lo que sea desde fuera lo que hace que la industria norteamericana que era la base de nuestro poder haya sido debilitada con lo cual lo que hay que hacer es deshacer ese modelo y recuperar la independencia y la soberanía de los Estados Unidos esto desde el discurso desde las primarias de 2016 está extraordinariamente presente y es una paradoja porque es como si los Estados Unidos se rebelaran a través de este discurso contra el orden económico internacional que los Estados Unidos crearon impulsaron e impusieron los acuerdos de libre comercio contra los que Trump se levanta que por cierto Hillary Clinton también tuvo que desmarcarse de muchos de esos acuerdos porque se habían convertido en francamente impopulares pero fueron los Estados Unidos quienes los desarrollaron entonces es curioso ver como ese movimiento de reacción contra los efectos que ese orden ha tenido sobre su propia población claro cuando Trump gana las elecciones y de manera deslavazada incoherente impulsiva todo lo que se quiera pero traduce esto en decisiones retirarse del acuerdo contra el cambio climático retirarse de la UNESCO etcétera etcétera las guerras comerciales arancelarias etcétera el resto del mundo especialmente en Europa percibe esto como un desmoronamiento se caen los consensos sobre los que se fundaba el orden liberal internacional el primus inter pares se ha borrado de ese orden ¿qué hacemos ahora? esa sensación de casi de orfandad cuando el soberano abandona su lugar y eso tiene otro momento extraordinariamente simbólico cuando justo después de la victoria de Trump en las elecciones del 16 en Estados Unidos en el foro de Davos que es algo así como la meca de la globalización ¿no? va Xi Jinping a hacer un discurso al foro de Davos y dice no os preocupéis si Estados Unidos abdica de esa posición China la va a ocupar y hace un discurso en el que presenta a China como el garante del libre comercio es decir es el mundo patas arriba dado la vuelta completamente hay otra escena simbólica que representa un poco todo este desorden que tiene que ver con otra conferencia muy importante que es la conferencia de seguridad de Múnich que tiene lugar todos los años y ahí se juntan todos presidentes ministros de defensa de exteriores etcétera de todo el mundo occidental por así decirlo ¿no? la conferencia de Múnich sucede siempre a principios de marzo entonces la conferencia de 2020 fue apenas días antes de que estallara la pandemia en Europa entonces en 2020 la conferencia de Múnich se dedicó siempre se dedica a un tema cada año se dedica a un tema y lo dedicaron a un tema que se llamaba Westlessness es decir la ausencia de Occidente era un mundo sin Occidente ¿cómo pensar un mundo sin Occidente? ¿qué quiere decir un mundo sin Occidente? bueno Occidente quería decir el orden liberal internacional la globalización la relación transatlántica etcétera entonces la pregunta era ¿qué hacemos sin Estados Unidos? ¿qué hacemos cuando Estados Unidos abdica de ese papel? ¿no? y digo que esta escena era interesante porque claro estaban discutiendo sobre un mundo sin Occidente llega la pandemia imaginaos el año de crisis caos y catarsis que hay y este año 2021 la conferencia se hace de manera telemática la conferencia de Múnich y lo que sucede es que en la sesión inaugural aparece Macron Macron acordaos que hace dos años no sé si recordaréis que hace unas declaraciones en las que dice que la OTAN está en estado de muerte cerebral que viniendo de donde viene era una declaración seria Macron Merkel que había llegado a decir después de una cumbre de la OTAN los tiempos en los que podíamos confiar en la cercanía de nuestros aliados ya no existen viniendo de Alemania que es el país más proatlantista de Europa también era muy fuerte y o sea Macron Merkel y Biden y Biden inaugura esta sesión y dice tres palabras America is back America ha vuelto y el resto yo estaba viendo los discursos en directo y era todo como una celebración de que se había acabado que ese periodo de distorsión ni caos había dado lugar a la vuelta hemos vuelto básicamente ¿cuál es el problema? dos problemas por lo menos con el America is back y Biden hizo toda su campaña la centró un poco en esto como decir se acabó la anomalía el país ha perdido la razón vamos a volver al sentido común dos problemas con esto el primero es interno y es que esa herida ese conflicto ese desmoronamiento al que me refería del que Trump era síntoma sigue ahí es decir cuando decía Trump no era el problema sino la expresión del problema es que cuando Biden ha llegado a la Casa Blanca con eso no se ha acabado la crisis de la que Trump era expresión es más el país como habéis visto en este último año sigue en una dinámica de conflicto social crisis democrática digamos descomposición del modelo económico que tiene que resolverse y esto es interesante porque esto no lo digo yo esto lo dice Biden Biden tiene una teoría sobre de hecho un artículo que publicó durante la campaña electoral sobre el futuro de la política exterior norteamericana en el que lo que decía era para poder restaurar el papel de Estados Unidos en el mundo lo primero que tenemos que hacer decía es put our own house in order poner orden en nuestra propia casa su asesor de seguridad nacional dijo en su primera intervención después de la victoria electoral dijo que el mayor desafío para la seguridad nacional de los Estados Unidos era de orden interno era la crisis democrática ¿os acordáis cuando decía la contradicción interior-exterior o sea el mayor problema la mayor dificultad para proyectar el poder de Estados Unidos en el mundo es su crisis doméstica es lo que estaba diciendo este señor tenemos que resolver ese problema para poder restaurar nuestra posición fuera esa crisis no se ha resuelto segundo problema de orden exterior bueno pues que el mundo de ahí fuera en 2021 no es el mundo de hace 5 años con lo cual América puede querer volver pero el mundo al que vuelve América no es el que era y difícilmente va a poder sin más restaurar retornar al papel que tenía entonces entonces ¿cómo entender el América is back y el programa económico de los primeros 6 meses de la presidencia de Biden que es un programa extraordinariamente sorprendente de hecho que ha sorprendido a propios y extraños en cierto modo había gente que decía esto es exactamente el reverso de Obama con Obama había unas expectativas increíbles en su primera presidencia con su campaña sobre la esperanza el cambio en el que se puede querer etcétera y luego hubo una enorme decepción porque Obama nada más ganar las elecciones dio un giro pragmático se convirtió en un político muy moderado y muy pragmático muy posibilista Biden que tiene 50 años de trayectoria política y que siempre ha sido el representante del centro del partido moderado pragmático es decir cuando los americanos votaron a Biden votaban eso y sin embargo Biden después de ganar las elecciones ha dado un giro que desde muchos ámbitos se ve como radical en sus posiciones de política económica entonces voy a intentar muy brevemente reconstruir en qué consiste eso lo más reseñable del programa económico de Biden son cuatro cosas hasta ahora hay cuatro pilares de ese plan económico el primero fue una ley de estímulo económico ley de recuperación que hizo digamos se votó muy poco después de las elecciones por dos billones con B de dólares de nuevo las cifras aquí son mareantes o sea digamos millones de millones es una cosa que se escapa a la imaginación por su magnitud que incluye un montón de cosas es una ley de estímulo económico que incluye transferencias directas o sea yo todos mis amigos en Nueva York recibieron en la cuenta mil cuatrocientos dólares automáticamente mandados por el estado universales incondicionales tenía un límite superior de renta me parece que eran ciento cincuenta mil dólares al año o algo así pero directamente le dieron a la maquina esto ya lo había hecho Trump el año pasado ya había mandado transferencias directas a la gente reforzaron los seguros de desempleo crearon un plan que empieza hoy a funcionar de hecho de asistencia por hijos son trescientos dólares mensuales por cada hijo esto es universal a todo el mundo independientemente de la renta programas de ayuda de alquiler bueno toda una serie de medidas sociales y económicas para abordar la crisis un plan de estímulo primer pilar segundo pilar la ley de infraestructuras esta no ha sido aprobada todavía de hecho está en negociaciones ahora la ley de infraestructuras es un paquete de otros dos billones de dólares es decir de una magnitud bestial de inversiones para los próximos ocho años que incluyen la construcción y reparación de todo tipo de carreteras puentes vías ferreas redes de abastecimiento de aguas telecomunicaciones túneles etcétera etcétera es un programa de la escala de Roosevelt de los años 30 del New Deal es decir de reconstruir la infraestructura de los Estados Unidos que está en muchos casos decrépita pero también incluye toda una serie de programas de vivienda de transición ecológica de potenciamiento de los coches eléctricos etcétera etcétera de programas de residencias de educación de 0 a 3 años de gratuidad de la formación profesional o sea es un programa inmenso el que cuelgan un montón de cosas que todavía se tienen que negociar y aprobar pero que es extraordinariamente ambicioso y además incluye una cosa que es muy interesante porque va colgado y esta es una de las batallas principales que va a haber en su aprobación va colgado una ley que se llama el PRO Act que incluye toda una serie de medidas para favorecer la sindicalización y la negociación colectiva en la economía verde es decir en todo el modelo de transición ecológica en toda la economía verde y los puestos de trabajo que se van a crear cómo sindicalizar esa mano de obra y cómo establecer mecanismos de negociación colectiva esto igual visteis en las últimas semanas un vídeo que ha dado muchas vueltas aquí en España en el que a Biden le preguntan que dicen claro pero con todas las ayudas que han dado y que la gente está recibiendo transferencias directas en su cuenta y programas de asistencia y tal y cual hay muchos puestos de trabajo que la gente no quiere trabajar no consiguen encontrar trabajadores y Biden contesta pay them more pagadles más si pagáis más la gente es curioso porque os decía Biden que siempre ha sido un moderado está desarrollando toda una serie de ideas y propuestas en torno a la organización del trabajo que son bastante radicales para los estándares norteamericanos ley de infraestructura segundo pilar el tercero que para mí es el más importante es una propuesta de reforma fiscal que incluye subir el tipo mínimo para empresas al 21% Biden presentó esto en un discurso también bastante duro en el que salió con un informe con unos datos que decía 50 de las mayores 500 empresas de los Estados Unidos han pagado un total de cero impuestos en los últimos tres años porque a través de mecanismos de ingeniería fiscal desvío de beneficios a paraísos fiscales no pagan impuestos entonces es una reforma fiscal que sube el tipo y por otro lado elimina varios de esos mecanismos que les permiten a las grandes corporaciones algunas de las cuales ya os digo son más grandes que estados básicamente no pagar impuestos y luego incluye una reforma del impuesto sobre la renta del equivalente que es para los contribuyentes que ganan más de 400.000 dólares al año que son un 2% de la población en Estados Unidos pero que suponen más de un 25% de los ingresos totales del país anuales porque la desigualdad allí se ha disparado pues es una subida de impuestos bastante importante de hecho es la mayor subida de impuestos desde 1942 en el país o sea es una cosa bastante significativa y a esto va vinculado lo que os decía que es lo más importante que habréis oído hablar de yo también que es una propuesta que sorprendió a propios y extraños de Janet Yellen la secretaria del tesoro para establecer un mínimo impositivo para las empresas a nivel global y a esto se han sumado había muchas propuestas en la OCDE se han sumado gran parte de los países europeos Irlanda ayer salió a descolgarse claro Irlanda es uno de los principales beneficiarios de ese sistema pero habrá que ver hasta qué punto se puede presionar cómo se ejecuta esto y tal el tipo probablemente más interesante y que más sabe de evasión de impuestos que yo haya leído que es Gabriel Zuckman un profesor de Berkeley interesantísimo Zuckman con Z si podéis aunque sea seguirle en Twitter porque es el que más sabe de estos temas y este tipo dijo cuando vio esta propuesta dijo esto cambia la globalización o sea una globalización en la que hay un sistema para que los flujos de capital internacional les tributen efectivamente cambia la globalización o sea cambia cómo funciona el sistema económico en el que vivimos este la la reforma fiscal internacional sería el cuarto pilar o sea os decía ley de estímulo ley de infraestructura reforma fiscal y reforma fiscal internacional entonces con todos los límites ya os digo muchas de esas cosas no están todavía aprobadas o implementadas etcétera pero este programa supone que ha sido sorprendente supone un cambio importante del paradigma económico en los Estados Unidos es decir es una novedad histórica eh y una transformación profunda que va a tener efectos significativos los principios fundamentales de la política económica en Estados Unidos que han sido bipartisanos es decir para los dos grandes partidos en los últimos 40 años eh que muchos de estos nos suenan en Europa y específicamente en el sur de Europa ¿no? el control de la deuda el control del déficit el control de la inflación la desregulación financiera las rebajas de impuestos todo esto que era digamos el canon tanto para republicanos como para demócratas no aparece por ningún por ninguna parte en este programa y de hecho lo que aparece es todo lo contrario es un programa de inversiones públicas extraordinariamente ambiciosas con mecanismos de redistribución social a través de derechos nuevos derechos sociales de extensión del estado social que en Estados Unidos es bastante raquítico pero aún así financiados por medio de reformas tributarias y fiscales esto es un paradigma económico distinto al que al que había de hecho en el análisis lo que aparece dentro de este plan es una transformación profunda de la idea de la concepción del estado de qué es el estado y qué debe ser el estado de hecho lo que aparece aquí es que el estado que durante los últimos por lo menos cuatro décadas en Estados Unidos estaba en un proceso de retracción o retirada paulatina lo que tenía que hacer el estado era facilitar las condiciones en las que la iniciativa privada pudiera digamos florecer y desarrollarse ahora el estado aparece como un actor económico no sólo legítimo sino necesario para desarrollar el sistema productivo de los Estados Unidos específicamente los sectores tecnológicos de infraestructuras farmacéutico etcétera etcétera es decir lo que dice este plan es que el estado es quien tiene que desarrollar esos sectores a través de una inversión pública masiva y a la vez tiene que crear todo un sector de economía pública a través de la construcción de infraestructuras de la economía de los cuidados de la educación para en cierto modo absorber el choque las consecuencias que implica el cambio de modelo económico ¿por qué? pues porque digamos la automatización la transición ecológica etcétera tiene un coste en empleos se pierden empleos en los sectores tradicionales entonces lo que hace el estado es desarrollar esos sectores para poder competir a nivel internacional y al mismo tiempo crear un sector económico de economía pública para absorber el choque que eso tiene sobre el empleo para estimular la demanda y para reactivar la economía y todo eso lo hace el estado todo eso se hace desde lo público con los Estados Unidos entonces por una parte adaptar al país resucitar su economía hacerla competitiva de nuevo desarrollar una reindustrialización verde del país y al mismo tiempo paliar los efectos sociales que eso tiene que esa transición tiene en el país esto es lo que esto es lo que está intentando hacer el programa económico de Biden o sea por un lado creo que hay un diagnóstico que dice para competir con China nos tenemos que poner las pilas tenemos que recuperar nuestra industria tenemos que invertir en nuestra competitividad en nuestra productividad en nuestra capacidad de digamos mantener esa posición hegemónica y al mismo tiempo tenemos que paliar los efectos sociales de este sistema económico porque si no o sea de ahí es de donde viene Trump si no esto estalla entonces creo que Biden está intentando hacer las dos cosas queda más o menos claro esto ¿no? como cambiar el modelo productivo del país y al mismo tiempo generar una red social de protección para que el país no se desgarre esto Biden lo llama el plan para reconstruir la clase media en los Estados Unidos en los Estados Unidos hay toda una mitología sobre la clase media todo el mundo cree que es clase media y lo que está intentando es reconstruir en lo material y en lo ideológico también el papel de las clases medias en los Estados Unidos ¿no? ahora llegamos a la última parte los efectos geopolíticos de esto ¿no? es curioso que Biden ha revestido todo este plan de una retórica profundamente nacionalista de hecho las leyes se llaman el American Jobs Plan el American Freedom Tax Freedom Plan o sea todo es American ¿no? y al mismo tiempo ha recuperado toda esa retórica que ha llevado a mucha gente a decir bueno es una nueva guerra fría esto porque él lo ha enmarcado en una casi en una cruzada de las democracias ¿no? contra los autoritarismos como lo llama él ¿no? y dice tenemos que hacer esto para demostrar que las democracias pueden imponerse y pueden ser más eficaces pueden ser más productivas que los autoritarismos esto es una manera velada de decir esta es la forma de poder competir con China ¿no? si queremos salvar nuestro modelo social económico digamos de democracia liberal y capitalismo de mercado tenemos que ser capaces de competir con China en estos términos ¿no? claro la pregunta ante esto es primero si este plan es viable si se puede hacer si esa idea de transformación de la economía y del modelo productivo americano desde el Estado es posible y dos en caso de que lo sea si los medios y los recursos que se están destinando son suficientes para ello ¿no? de momento para este año para 2021 se estima un crecimiento de casi el 7% para la economía norteamericana las medidas de estímulo han funcionado el miedo que tienen ahora es que de hecho que hayan sobrecalentado la economía y que esto vaya a generar inflación y hay un debate ahora entre economistas enorme sobre si va a haber si la inflación va a ser un problema o no pero hay economistas que estiman de hecho que en en la recuperación de la demanda global o sea en la recuperación de la economía global este rebote de los Estados Unidos está teniendo un impacto fortísimo o sea en el corto plazo económicamente esto está teniendo un efecto directo pero claro una cosa es el corto plazo macroeconómico y otra cosa es la dimensión geopolítica que he intentado reconstruir desde el principio es decir ¿es suficiente esta operación para poder reconstruir la posición de poder de los Estados Unidos? ¿cómo va a reaccionar cómo van a reaccionar el resto de actores ante esto? ¿qué recorrido va a tener y qué eficacia van a tener estas medidas? esa creo que es la gran pregunta ¿no? y aquí es donde voy a acelerar para no extenderme y que tengamos tiempo para 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 debatir o discutir aquí es donde quería centrarme en el caso europeo la pregunta europea yo creo que la pregunta esencial sobre Europa es ¿hasta qué punto este cambio de paradigma asociado al programa económico de Biden va a tener capacidad de arrastre sobre Europa? si lo pensamos desde lejos o desde una perspectiva amplia en un principio Europa al inicio de la pandemia sobre todo estaba en una posición no del todo diferente a la de los Estados Unidos es decir con una crisis económica galopante con una crisis política a nivel europeo del proyecto europeo importante y la primera respuesta de las autoridades europeas como seguro que habéis analizado en estos días en cierto modo bueno pues parecía apuntar un poco en la misma dirección lo primero que se hizo fue suspender la aplicación de las normas macroeconómicas el pacto de estabilidad el pacto fiscal etcétera las reglas de control del déficit de la deuda todo eso está suspendido de facto ahora mismo o sea las reglas que se suponen que tienen que gobernar la economía europea están suspendidas estamos con una especie de estado de excepción económico desde hace un año y se desarrollaron toda una serie de mecanismos herramientas novedosas la emisión de deuda europea transferencias directas a los estados cosas que no habían sucedido antes para poder abordar esta situación con lo cual a priori se podría decir bueno Europa está en un momento similar y está intentando buscar también vías para transformar su paradigma macroeconómico y darle una solución a esta crisis el problema es que desde entonces ha pasado más bien poco y que si uno compara la magnitud de los programas de estímulo de inversión en Estados Unidos y en Europa lo de Europa es lo primero no se ha empezado a ejecutar todavía están empezando a llegar ahora los primeros fondos europeos acordados Europa siempre va despacio y luego en términos de magnitud no guarda proporción hasta el punto que el departamento del tesoro norteamericano está preocupado por la respuesta europea y está presionando constantemente para que Europa sea más generosa en el estímulo y más veloz digamos que para que acompañe su esfuerzo expansivo por así decirlo el problema es que Europa tiene no una sino yo diría una triple crisis o una crisis con tres dimensiones esenciales que están bloqueando esa respuesta en primer lugar lo decía una crisis económica muy fuerte es decir exacerbada por la pandemia pero que tiene orígenes digamos muy anteriores que tienen que ver con débil crecimiento débil productividad digamos problemas estructurales de la economía europea y también asimetrías entre estados o sea tiene un problema intraestados y tiene un problema entre interestados digamos con la brecha norte-sur etcétera etcétera igual que decía los estados de dirección política de la globalización tiene una crisis de dirección política de su propio proceso que tiene que ver con una crisis de identidad con arrastrar los efectos esta mañana veíamos de la crisis de refugiados el brexit la crisis financiera la crisis soberana etcétera etcétera que arrastra sin haber sido capaz todavía de desarrollar los mecanismos institucionales para solventar esas crisis de manera diferente en el futuro y Europa tiene una crisis jurídica con la brecha democrática que tiene en el este cada día vemos un episodio nuevo la confrontación con Polonia con Hungría etcétera pero que va bastante más allá de esos episodios puntuales sino que tiene que ver con la falta de un marco institucional y constitucional para tirar para adelante es decir lo que decía antes Europa está pudiendo hacer toda una serie de cosas ahora la transformación del rol del Banco Central Europeo emitir deuda los programas de recuperación etcétera porque las normas están suspendidas en un sentido estricto cada una de estas cosas en el marco normativo de la Unión Europea es ilegal es decir cuando el Tribunal Constitucional Alemán que lo veréis cada dos por tres cada vez que hay una innovación el Tribunal Constitucional Alemán dice eso no se puede hacer el Banco Central Europeo no puede hacer se tiene que ceñir a la política monetaria no puede hacer política fiscal los eurobonos cualquier modo de deuda europea está constitucionalmente prohibido lo que dicen es verdad es verdad en el modelo institucional y constitucional europeo esas cosas no caben si se están pudiendo hacer es forzando la norma y suspendiendo la norma con lo cual la crisis digamos de identidad que tiene Europa no tiene solo que ver con que algunos estados miembros estén en rebeldía frente a digamos las normas fundamentales de la Unión Europea sino que nos falta un marco en el que poder avanzar y desarrollar digamos las respuestas con lo cual esa triple crisis que tiene la Unión Europea creo que genera una situación parecida a la que os contaba antes de Estados Unidos no desde para una posición hegemónica mundial pero creo que esas propias crisis internas están dificultando la proyección de Europa en términos de geopolíticos es decir en un momento en el que hay una crisis de la globalización en el que los actores como os decía se están reposicionando y están peleando para aumentar sus márgenes están rehaciendo sus posiciones y sus relaciones Europa tiene una capacidad de actuación hacia afuera extraordinariamente reducida no porque no tenga los recursos o la capacidad para hacerlo sino porque sus propias crisis internas hacen que esté un poco como en el mito de Narciso que esté atrapada en su propio reflejo ocupándose de sus propias crisis permanentemente lo que hace que sea muy difícil que intervenga en el mundo cuando hablamos de lo habéis analizado seguro me habría encantado estar en esa discusión la Unión Europea y China en la dificultad extraordinaria que tiene Europa para asumir una posición propia o desarrollar una estrategia coherente esta mañana lo hablamos sobre migraciones también pero sucede lo mismo con un montón de temas esenciales en los que no es que Europa no tenga la capacidad o incluso el consenso de que hay temas que tendrían que abordarse a nivel europeo y de forma lo que pasa es que sus propias contradicciones internas hacen que sea extraordinariamente difícil desarrollar esas posiciones comunes y una acción coherente y común con lo cual el principal problema en el que eso se traduce es en la falta de una visión geoestratégica a medio plazo en un momento en el que en Estados Unidos está sucediendo esta extraordinaria operación para intentar reconstruir digamos el sistema económico y político del país para proyectarse hacia el mundo hacia adelante en China ni digamos en Europa hay una ausencia de capacidad de proyección por incapacidad de darle solución a estos problemas así que ese es el marco de la pregunta que hacía ¿qué capacidad de arrastre o de emulación va a tener lo que está sucediendo en Estados Unidos para generar una transformación parecida en Europa? y yo creo que aquí y esto es lo último que voy a decir la cuestión es esencialmente ideológica a día de hoy es decir creo que todas las familias ideológicas europeas van a tener que rehacer y reposicionarse en relación a esta transición económica en gran medida digamos los dos sujetos políticos mayoritarios en Europa socialdemócratas y conservadores o demócratas cristianos creo que van a tener que plantearse en el corto plazo y en esto creo que el momento decisivo van a ser las elecciones alemanas que tendrán lugar a final de año van a tener que replantearse si es posible o si van a apoyar una transformación del modelo productivo y del paradigma económico europeo parecido al que está teniendo lugar en Estados Unidos a día de hoy parece difícil que eso suceda pero creo que es la clave sí creo que es la única manera en la que Europa podría desbloquear gran parte de las crisis que ahora la están atenazando por otro lado digamos los otros dos sujetos progresistas que existen en la política europea por un lado los verdes que como sabéis están en ascenso a veces un poco exagerado durante los últimos meses se había fantaseado mucho con que los verdes podían ganar las elecciones en Alemania ahora parece que es bastante más difícil que eso pueda suceder pero en todo caso son una fuerza en ascenso la izquierda es una fuerza en receso a nivel europeo pero les va a suceder algo parecido a lo que le ha pasado a la izquierda norteamericana es decir que cuando Biden ha asumido esta agenda transformadora ha asumido gran parte de los temas que la izquierda y la izquierda del partido demócrata sobre todo el sanderismo y demás llevaba años proponiendo y lo que le ha pasado a la izquierda norteamericana es que claro por un lado se han visto en una posición con mucha influencia aquello de lo que llevaban hablando muchos años ahora está en el centro del debate político pero claro al mismo tiempo la otra parte de eso o sea tiene mucha capacidad de influencia y de empujar y de tal y decir no es suficiente faltan cosas etcétera pero por otro lado te has quedado sin programa básicamente ¿no? entonces no puede sencillamente la izquierda norteamericana ahora plantear esto está muy bien y queremos un poquito más sino que tienen que tener una visión tienen que desarrollar actualizar un poco ¿no? su visión y tener una visión de modelo social alternativo creo que ahora mismo tanto los verdes como la izquierda a nivel europeo tienen una doble misión que por un lado es como empujar a los actores sistémicos a que adopten este cambio de paradigma que poco a poco parece que podría abrirse paso etcétera y por otro lado repensar el modelo social europeo no basta con decir ¿no? no basta con la parte crítica es decir no se ha desarrollado no hay pilar social etcétera sino hay que si estamos viviendo una transformación de este calado histórico hace falta tener una visión de qué se quiere hacer con el modelo social europeo ¿no? cosa que a día de hoy está por desarrollar y el último actor que creo que a día de hoy es el que lo tiene más claro y por eso la discusión de esta mañana también creo que era interesante que es la derecha radical en Europa sujeto en auge en auge no solo electoral sino creo que ideológico creo que el peso ideológico de la extrema derecha en Europa va en aumento aunque solo sea porque digamos su capacidad de cooptar la agenda en cierto modo creo que ese proceso de crecimiento de la extrema derecha depende precisamente de que no exista esa transformación en eso creo que el diagnóstico de Biden es acertado es decir cuando Biden dice asume que es la transformación del modelo socioeconómico la única manera de cerrar la herida de sanar la herida que produjo a Trump de la que Trump era expresión y era síntoma creo que ese diagnóstico es acertado y creo que la extrema derecha en Europa depende de que se mantenga esta situación absolutamente disfuncional en la que el sistema económico es incapaz de satisfacer las necesidades sociales creo que en esa contradicción es donde el tipo de discursos y el tipo de operación política de la extrema derecha más florece es decir lo que la extrema derecha hace es desarrollar un frente cultural un conflicto cultural sobre la base de ese profundo malestar y de esa profunda disfuncionalidad de los sistemas socioeconómicos europeos entonces creo que ellos sí tienen programa en este sentido es un programa que no suceda eso porque estas son las condiciones de posibilidad en las que digamos de las que depende su éxito y de hecho es interesante voy a terminar con esto que si lo pensáis en términos geopolíticos el discurso de la extrema derecha que es yo creo que es extraordinariamente elaborado y por eso resuena cuando ellos denuncian esta dicotomía permanentemente entre digamos por un lado los globalistas cosmopolitas que buscan desposeer a los pueblos de su capacidad de decisión etcétera y por otro lado de la soberanía nacional del resurgir de las naciones para defenderse frente a los peligros de fuera y la inmigración es una de las principales vías en las que consiguen articular ese discurso están de una forma brutal y poco elaborada pero están apuntando a una contradicción real termino con lo que empecé digamos con ese momento de desasosiego desorden de la globalización en la que se percibe que el régimen de gobernanza que se había construido que es un régimen complejo de capacidades de límites de jurisdicciones en las que cada nivel puede hacer unas cosas y otras no en las que está en profundo desarreglo o sea cuando ellos apuntan a esa contradicción entre lo nacional y lo global están apuntando a que hay un conflicto en la globalización hoy en día que hay un reajuste de las posiciones en las que ellos tienen muy claro cuál es la vertiente por la que apuestan y que pasa por tanto yo creo como condición de posibilidad por la incapacidad de Europa de darle solución a estos problemas por la incapacidad de Europa por ejemplo para construir un modelo social europeo real de rehacer su contrato social entonces termino sé que es un poco abstracto pero bueno quería enfocarlo de esta manera la repolitización del tablero político tras la pandemia creo que tiene que ver con una cuestión esencial que es la reconstrucción de los contratos sociales de contratos sociales que han salido completamente desgastados cuando no han estallado como ha sucedido en los Estados Unidos y que ante eso creo que hay movimientos muy interesantes originados en Estados Unidos que tienen que ver con la reconstrucción del paradigma económico y socioeconómico dominante la pregunta que queda es si Europa va a ser capaz de reproducir ese movimiento de regenerar de reproponer un contrato social que pase por la transformación de su modelo económico y por la adaptación al tiempo de desorden geopolítico que vivimos o si por el contrario va a seguir como decía como Narciso atrapada en su propio reflejo incapacitada por sus propias crisis y en un escenario en el que creo que quien tiene todas las de ganar es quien politiza de forma agresiva ese desasosiego y ese malestar en clave de guerras identitarias y culturales así que bueno lo voy a dejar aquí y encantado de debatir profundizar o pensar juntos sobre todo esto muchas gracias es la última la última conferencia que tenemos y también agradecer a Rubén porque la verdad es que llegados a este punto todo cuadra todo se relaciona y es un círculo que se cierra y por lo tanto hay reflexiones de otras como decías de otros momentos del curso que son muy ricas se pueden interrelacionar y hacer preguntas sobre eso en primer lugar me gustaría preguntar si si ves encaje institucional suficiente y jurídico dentro de la Unión Europea porque después del fracaso del establecimiento de la Constitución Europea y de garantizar unos derechos que en realidad se podrían haber garantizado dentro de ese espacio el fracaso del TSE 2004 si crees que no existe o tendría que existir una base institucional o jurídica de un caso institucional que pudiera provocar ese establecimiento de un modelo social común porque yo creo que por hoy tal como existe la Unión Europea es un poco difícil pedirle mucho más que el tema económico que ya es que ya es bastante y entonces bueno si esa ruptura de reglas que se está haciendo económicamente se puede aplicar a la social o si crees que en el futuro lo que hay que hacer es establecer una base y si es imposible retomar el tema de la Constitución Europea o no luego ya te hago es muy interesante y dificilísima la pregunta claro el modelo de la Constitución Europea y el modelo de la integración Europea que se siguió desde los años 90 y claro esto sucede en un contexto o sea Maastricht sucede en el año 92 justo después de la caída del Muro de Berlín la reunificación de Alemania la unificación europea la caída de la Unión Soviética todo eso sucede en un contexto político histórico ideológico que orienta profundamente el tipo de Unión Europea que se construye especialmente en lo económico y la Unión Europea surge por una historia compleja pero surge un poco como el ideal de una integración económica de un gran mercado sin un espacio político para gobernarlo de hecho es extraordinariamente sintomático que la institución económica más importante para gobernar ese mercado es el Banco Central Europeo es decir Europa no tiene mecanismos de política fiscal de política económica ni hablemos de política social que correspondan a la escala de su mercado si tú miras cómo se construyeron los estados se construye a la par digamos la unificación de los mercados y las instituciones políticas para gobernar esos mercados Europa es por razones históricas e ideológicas es el fruto de una utopía neoliberal en ese caso que creía que un mercado por sí mismo iba a producir las condiciones de su propio desarrollo cosa que no sucedió entonces hay una simetría que cada vez que sucede una crisis profunda Europa se encuentra sin las herramientas y sin los mecanismos políticos para resolverlas por eso cada crisis se amplifica lo que ha sucedido en la pandemia es que lo que decía se han suspendido las normas entonces han decidido hacer cosas que en teoría no se pueden hacer como por ejemplo la deuda conjunta como por ejemplo las transferencias entre países cosa que está constitucionalmente prohibida pero claro es que en una crisis tú tienes que tener amortiguadores y capacidad de redistribuir y capacidad de intervenir para estimular la economía Europa no la tenía tiene ahora una especie de versión hay que ver qué hacer con eso es verdad que la historia hay una teoría que a mí me gusta mucho sobre la historia de la constitución europea que es en inglés le llaman el falling forward que es como caer hacia adelante solo cada vez que Europa cae avanza pero necesita caer primero porque en condiciones normales por sus propios mecanismos que son extraordinariamente complejos y tienes que poner de acuerdo a todos los países y la capacidad de veto te da un poder de negociación muy fuerte pues solo en condiciones de crisis Europa puede innovar y tal y cual ahora es interesante en lo que tú dices para mí la clave es o sea va a ser muy difícil desarrollar mecanismos que puedan solucionar ese déficit si no van aparejados de una idea de modelo social ahora está en proceso de negociación una directiva muy interesante sobre salario mínimo por ejemplo para establecer un salario mínimo europeo es muy complejo hay formidables resistencias a esto que es curioso además porque la resistencia vienen de los países que no tienen salario mínimo que no quieren que les impongan uno y también vienen de los países donde el salario mínimo es muy elevado porque los sindicatos tienen miedo de que una regulación europea presione a la baja en Escandinavia por ejemplo etcétera todo es muy complicado pero creo que es una pata para poder ir avanzando digamos para poner temas de política social extraordinariamente relevantes en el centro de la agenda honestamente yo no soy muy optimista en el corto plazo pero al mismo tiempo tengo muy claro que a día de hoy es la única es la única vía en la que se puede adoptar una estrategia constructiva creo que en la escala nacional ahora mismo las dinámicas políticas son extraordinariamente preocupantes y son regresivas en materia de bienestar social y de derechos con lo cual creo que creo que esa es la batalla política fundamental ¿no? ¿cómo refundar o reinventar un proyecto de integración europeo que tenga una base social prioritaria por así decirlo? ¿soy optimista? no creo que es necesario sí con lo cual bueno en esa contradicción creo que nos movemos yo quería hacer una reflexión y luego una pregunta la reflexión es que claro de China siempre se dice que es eficaz pero no es eficiente y de hecho digamos pues China rompe lo que es la teoría básica de que una buena gobernanza es necesaria para crecer porque no tiene una buena gobernanza en términos medibles por ejemplo los emites de la global mundial y sin embargo crece y crece y crece en la unión europea en mi opinión empieza a ocurrir justo lo más claro un exceso de celo por la eficiencia te pierde la capacidad de eficacia y un poco sería la propia teoría que has comentado de que es necesario tener una crisis para retirar o limpiar esos mecanismos excesivamente centrados en la eficiencia para ir a lo concreto y hacia donde tienes que ir a lo concreto claro es realidad que en esa preocupación por la eficiencia hay ideología y hay intereses en norte-sur claro luego está toda la narrativa que te acompaña pues los problemas por ejemplo para avanzar en la mutualidad de la deuda que es bueno es que los del sur no son eficientes no tienen una buena nota gastan más nosotros no ahorramos más etcétera luego eso se traduce en aspectos concretos ideológicos y también de intereses nacionales esta es mi reflexión y yo creo que efectivamente pues no hay excesivos motivos para ser optimistas porque incluso cuando se avanza nos ponemos si lo pensamos de una manera común continuamente cercanías para avanzar o no es con suficientes recursos porque estamos muy contentos con los 750.000 millones por lo cual que llegan a Estados Unidos y te ponen más del doble y dices mira esto es lo que es realmente hace falta además nosotros lo vamos a gestionar con una administración única por lo cual seguramente va a caer más más eficiente y ahí hay una en fin en mi opinión muchos elementos para no para no ser optimistas y aparte de lo que es luego las propias trabas internas que tú has comentado va a seguir habiendo fuerzas políticas que entienden que si precisamente ese plan tiene éxito gran parte del relato se cae abajo entonces bueno pues hay elementos para ser optimistas y yo comparto contigo que hay elementos para ser optimistas pero al mismo tiempo pues es el camino y por otro lado me gustaría preguntarte Pablo has comentado ¿no? pues el sanderismo en ese nivel de lo que es el programa eso es fundamental por supuesto pues claro parece como que se queda sin elementos porque tu programa lo ha cogido Biden después de haberte ganado el acto y varias con otro programa pero bueno bienvenido sea por último pero por ejemplo eso no está ocurriendo ¿no? con el tema de las relaciones con China o sea sí que hay un consenso en Washington entre el ala establishment de los demócratas y los republicanos en el sentido de que hay que hacer un marco podemos denominarlo equivalente a una nueva guerra fría en el sentido de que hay una macro securitización de las relaciones y la securitización de áreas concretas en el nivel de la macro securitización quiere decir que el resto de áreas se subordina a una securitización de las relaciones con China y su proyección internacional tiene una materialización en esa propuesta de multilateralismo exclusivista que básicamente es lo que te has comentado de ir vamos a estar en un club de democracia los que no van a entrar ahí tiene mucho que ver también el uso de las tecnologías interpretadas precisamente de una manera seguritaria de una amenaza de seguridad nacional y Sanders no está en eso en mi opinión de manera correcta y me gustaría preguntarme recientemente ha escrito un artículo de Sanders detallando cuál es su posición al respecto interpretando además una conexión histórica con el error que ya se produjo hace años por parte de estos mismos actores cuando las expectativas que había o la incorporación de China a la OMC no se han cumplido y que entonces él ya ha decidido que eso era peligroso y que aparte era peligroso también para los propios trabajos en Estados Unidos etcétera y ahora pues él manifiesta que bueno de nuevo estamos cometiendo un error y hace falta decirlo qué capacidad siendo que precisamente en este contexto de que claro el sanderismo lo que está viendo en su programa es lo importante obviamente mucho más importante ese programa de infraestructuras que cuáles sean las relaciones con China qué capacidad va a tener de introducir elementos en los que haya diferencias y que no sé si por ejemplo se podría conectar con el hecho de pues la ola de racismo también hay que establecer silencias contra los acércitos en Estados Unidos que ciertamente es muy preocupante pues es fascinante lo que lo que cuentas porque en realidad además a eso he dedicado gran parte del último año de mi investigación en el último año que es sobre la formulación de un programa de política exterior desde la izquierda norteamericana y por qué digo esto porque una de las principales críticas no sé si principales pero de las críticas que se le hicieron a Sanders en 2016 es que apenas hablaba de política exterior y estaba profundamente incómodo en política exterior que además era uno de los temas que Hillary Clinton priorizaba permanentemente porque venía de ser secretaria de Estado y entonces de hecho uno de sus anuncios en primarias era estaba ella durmiendo de noche y sonaba el teléfono y entonces se encendía la luz y ella cogía el teléfono con cara de preocupación y seriedad y tal y decía si suena el teléfono a las dos de la mañana ¿quién quieres que lo coja? como diciendo enfatizando que ella tenía capacidad de dirigir la política exterior mientras que Sanders era un lunático en ese sentido y es verdad que la izquierda norteamericana tradicionalmente ha tenido un programa muy pobre en política exterior yo creo muy pobre muy centrado en una tradición antiimperialista de crítica del papel que Estados Unidos ha desempeñado con su apoyo a los golpes de Estado de oposición a las guerras Vietnam Iraq etcétera etcétera pero que con muy poco parte propositiva en ese sentido una crítica radical al Pentágono al complejo militar industrial etcétera etcétera pero con básicamente si tú preguntabas hace no tanto tres o cuatro años ¿cuál es la visión digamos del papel de Estados Unidos en la globalización que plantea la izquierda pues sí había una componente de crítica muy fuerte a la globalización las multinacionales el comercio etcétera pero no había una parte propositiva muy desarrollada eso ha cambiado radicalmente especialmente diría en los últimos dos años y es muy interesante la aparición por un lado de nuevas voces hay un tipo que se llama Stephen Bertine que ha publicado un libro que ha sido un bestseller que se llama The World Tomorrow que cuenta una historia alternativa de la política exterior norteamericana en el siglo XX y luego se ha creado por ejemplo no existía en Washington un think tank de política exterior de orientación claramente progresista ¿por qué? pues porque los think tanks se pagan cuesta mucho dinero y los pagan determinados intereses entre quien iba la capacidad de incidencia era prácticamente nula ahora existe el Quincy Institute se llama que ha generado toda una serie de producción de pensamientos sobre la globalización y el papel de Estados Unidos desde una perspectiva radicalmente novedosa Sanders ha apoyado esto hizo un discurso en estas primarias de política exterior muy sólido yo diría permanentemente lo que tú dices relacionando los temas exteriores con los temas internos y eso está en franco desarrollo incluso Ocasio Cortés que notablemente al principio patinó en un par de entrevistas sobre temas de política exterior porque claramente no era donde se sentía más cómoda lo está desarrollando mucho o sea eso ha tenido capacidad de influencia yo creo que más de la que podríamos pensar en un origen entre otras cosas porque está cambiando esta situación de crisis que he descrito ha hecho que se produzca un balance muy crítico de los últimos 20 años la salida de Afganistán es prueba de ello el tipo de debate que hay hay una sensación de fracaso absoluto y rotundo se están echando cuentas además de a dónde ha ido el dinero claro las campañas de guerras exteriores en los últimos 20 años es impresionante el tipo de gasto que han conllevado siempre en una clave muy interna creo que esa labor crítica se está combinando con un pensamiento un poco más sofisticado respecto a esto es verdad que el tema de China es complejo porque es un tema en el que el consenso bipartidista digamos de toda la herencia de Trump la parte de la retórica de agresividad con China es la que más ha mantenido Biden de hecho toda esta operación que he descrito tiene que ver con la identificación de China como amenaza como peligro y como digamos algo frente a lo que movilizarse y de hecho uno de los temas más espinosos en la recuperación de la relación transatlántica es eso es que Estados Unidos le exige a Europa un posicionamiento con China que Europa de momento no está dispuesto a desarrollar entonces creo que en ese tema específico va a ser difícil que la izquierda desarrolle un discurso con capacidad de incidencia en la parte de políticas reales en otros creo soy algo más optimista pero es un ámbito muy interesante que seguir y creo que una de las principales novedades porque hace mucho mucho tiempo que no hay una perspectiva de política exterior desde un ángulo progresista sofisticado sobre lo que decías de Europa es verdad y lo de la eficiencia tiene raíces y tiene orígenes y todo en el ámbito de los estudios europeos hay todo este campo todo este ámbito de la concepción de Europa como poder regulador de las instituciones europeas que dicen en realidad la Unión Europea no tiene un déficit democrático o un déficit político es que nunca se concibió para que fuera un superestado o para que fuera una superdemocracia democracia ya tenemos a nivel estatal lo que queremos de la Unión Europea la razón por la que se construyó así es porque queremos una regulación eficaz y eficiente es decir le pedimos a la Unión Europea algo parecido a lo que le pedimos al Poder Judicial en general no le pedimos al Poder Judicial que sea democrático transparente etcétera sino que funcione bien y con arreglo a la normativa vigente entonces había durante digamos desde el origen de la Unión Europea toda una línea de pensamiento que decían no, no lo que tenemos es lo que queremos queremos que funcione y queremos que sea capaz de digamos ejecutar administrativamente aquello que los estados han delegado y nada más claro ese modelo en tiempos de bonanza económica y crecimiento casi automático pues puede funcionar cuando viene una crisis si tú no tienes los mecanismos políticos para gobernarla y para abordarla ese modelo salta por los aires porque cualquier noción de eficacia o de eficiencia y de hecho la implementación de las políticas de austeridad en el sur de Europa evaluada por los propios baremos y criterios digamos cuantitativos de la Unión Europea es un desastre todos sus objetivos ninguno ha salido ¿no? ni uno solo con lo cual el problema político viene a posteriori viene como amplificado por eso sí, sí creo que ese paradigma está en crisis igual o sea creo que es difícil que pueda digamos renovarse hacia el futuro porque creo que ha agotado su ciclo histórico básicamente sí voy a algunas de las preguntas que hay en el chat gracias por su intervención le dicen en relación con las políticas de Joe Biden para reformar el sistema fiscal y económico del país ¿se plantea algún tipo de reforma del sistema sanitario? sí la respuesta corta es sí la siguiente pregunta es ¿de qué magnitud es suficiente? yo diría que evidentemente no de momento lo que en la ley justo ayer hubo una negociación en el Senado muy importante porque parece ser que los demócratas acordaron su primer paquete o sea para traducir este plan de infraestructuras ¿no? hay que ver si tienen los votos todo esto si os gusta el ala oeste de la Casa Blanca no sé si lo habéis visto pero esto es de tercero del ala oeste de la Casa Blanca cómo funciona el sistema parlamentario norteamericano es complejísimo tienen un principio de acuerdo para llevar adelante y en ese acuerdo está entre otras cosas la inclusión de la salud bucodental de la vista y del oído en el Medicare en el sistema público y la reducción de la edad del Medicare a 60 años Estados Unidos tiene un sistema semipúblico de salud pero solo para mayores de 65 años va la reducción hasta los 60 hasta ahí llega es significativo totalmente insuficiente una de las cuando decía le roba el programa al sanderismo lo que no le ha robado y lo que no entra es el Medicare for All que es la idea o sea de extender el Medicare a toda la población de crear un sistema público de salud en los Estados Unidos eso Biden no lo ha asumido y parece muy difícil que lo vaya a asumir en el corto plazo pero es probablemente la política más popular del programa de la izquierda es decir genera un consenso en la población extraordinariamente mayoritaria entre otras cosas porque sabéis cuál es la situación de la sanidad en los Estados Unidos y con la crisis de la pandemia ha sido terrible o sea las historias de terror de gente que ha salido de la UCI con deudas millonarias en sentido literal de la palabra es decir debiendo un millón de dólares los seguros y esto gente con seguro porque los seguros buscan la manera de no cubrirte hay unas normas bizantinas es un sistema hablando de eficiencia extraordinariamente ineficiente en el que el 25% del gasto total se va en gastos administrativos porque claro tú no puedes ir al médico tú no vas al médico directamente tú tienes que hablar con un seguro que va al médico el seguro le reclama cada vez que vas al médico recibes seis cartas de la aseguradora del hospital de no sé qué de no sé cuándo es un sistema extraordinariamente ineficiente pero con intereses poderosísimos que hacen que la reforma sea muy compleja esa fue una de las principales cuando hablaba de la decepción de Obama era una de sus principales promesas de campaña y su reforma sanitaria pues consiguió que mucha gente que no tenía seguro médico se incorporara al mercado de los seguros médicos es decir es como si hubiera aquí mucha gente conduciendo sin seguro pues es como que la reforma consiguió que esa gente tuviera seguro pero en un sistema en el que los seguros no funcionan porque hay una inflación de costes permanentes o sea vi algún estudio que calculaba que la inflación en costes sanitarios llegaba a ser de un 20% anual es que los precios suben un 20% anual y estamos hablando de que una cama de hospital una noche puede costar seis o siete mil dólares entonces solo la cama entonces es una locura y no tiene pinta que eso se vaya a poder racionalizar en el corto plazo pero hay una demanda social extraordinariamente mayoritaria y creciente además así que yo creo que es cuestión de tiempo sucederá ¿realmente ha habido un cambio a través de la pandemia en cuanto a lo que es la aceptación social popular de una sanidad pública general yo creo que sí yo creo que sí de hecho en los estudios postelectorales se veían cosas increíbles como que en algunos condados que eran claramente o sea que habían votado claramente a favor de Trump aún así era mayoritaria la posición de gente que quería un sistema público de salud sigue siendo una cuestión muy politizada y donde hay posiciones muy encontradas pero básicamente ha aumentado en los últimos años de manera significativa es que claro es asumir el coste de un seguro sanitario en Estados Unidos si no te lo cubre el trabajo si no tienes un ahí los empleos buenos van asociados con el seguro médico pero si no tienes eso y una parte enorme de la población no lo tiene es prohibitivo es prohibitivo es realmente un problema es realmente un problema parece que va a ir bien está apuntando a un neocristianismo y establecer políticas de redistribución inversión en la fuerza laboral y resolidarización de la identidad nacional en torno a una causa ideológica común ese modelo tuvo mucho éxito en la posguerra pero ahí estamos en un mundo diferente ¿en qué se diferencia con los esfuerzos pasados y qué novedades en métodos superioridades se introducen en esta vez? Es una excelente pregunta que tiene que ver con lo que mencionaba el cambio de paradigma una de las primeras cosas que hizo Biden al llegar al despacho Valt siempre los presidentes allí tienen estos gestos pues él lo que hizo fue colgar un retrato de Roosevelt en el despacho Valt y esto fue leído como un mensaje de que se comparaba con FDR con el New Deal y que quería hacer algo parecido de momento está lejos de eso está lejos de eso en términos tanto cuantitativos como cualitativos o sea el desarrollo del Estado Social y de la construcción de infraestructuras en el New Deal fue de una magnitud que hoy en día es inimaginable pero eso no quiere decir que no sea significativo el cambio de paradigma con lo que he intentado reconstruir es realmente un cambio de orientación del rol del Estado y de las políticas públicas en Estados Unidos está lejos de eso o sea Estados Unidos en el periodo inmediato de la posguerra el tipo máximo del impuesto sobre la renta llegó a estar si no me equivoco en el 88% o en el 90% algo así claro eran otras dimensiones y era otro tiempo el peso de la economía pública ¿no? del sector público en la economía no era no era para nada comparable pero bueno creo que la comparación simbólica juega un papel pero es simbólica estamos muy lejos muy lejos de eso de hecho se dice que un republicano Nixon o sea un republicano de los años 70 representaba en su programa de política económica un modelo mucho más intervencionista de lo que representa un socialista a día de hoy es decir el cambio de paradigma ha sido tan profundo que pero bueno es significativo ese cambio en todo caso la pregunta es muy interesante otra bueno realmente era una explicación de la propia pregunta media el siguiente texto si quieres lo puedes ver tú lo que pasa cerrado sí lo tienes también hace falta ya sí sí claro es interesante porque Biden ha apuntado a la necesidad de desarrollar algo parecido a una respuesta al plan estratégico de la nueva ruta de la seda ¿cuál era el nombre exacto? no te lo abro exacto ha cambiado pero vamos digamos que definitivo eso sí y lo anunció ¿no? tenemos que contrarrestar eso y Estados Unidos tiene que asumir un papel de liderazgo en la digamos construcción del modelo de transición energética a nivel global y en eso la izquierda Ocasio tiene un discurso muy poderoso sobre el Global Green New Deal ¿no? o sea el Green New Deal para el planeta honestamente yo por lo que he visto del proceso político y parlamentario será un gesto para la galería creo que Estados Unidos no entra en sus planes en el corto plazo a cometer un desembolso de esa magnitud ni tiene creo las condiciones políticas para poder sostenerlo estratégicamente en el tiempo a día de hoy creo que será una de las diferencias con China aunque si no me equivoco China también ha dado varios pasos hacia atrás en sus ambiciones ¿no? está algo congelado ese proyecto creo que de momento de nuevo es más simbólico que material esos ese gesto en todo caso claro tú lo mencionabas Rubén en tu comentario también esa idea de Biden que la ha repetido varias veces de hacer una cumbre de las democracias reestructurar tiene que ver con esa idea que os contaba antes de la westlessness ¿no? como recuperar el occidente ¿qué es occidente? pues una idea como de eso capitalismo social y democracia liberal y construir una alianza para el siglo XXI que tal que cual honestamente yo creo que eso está muy verde y hay poco pensamiento geoestratégico detrás de eso creo que son más gestos a la galería y discursivos que otra cosa de momento lo real lo que se puede medir y tocar de verdad es que Biden no solo ha mantenido sino que ha incrementado los aumentos del presupuesto del Pentágono estamos hablando de un gasto de 750.000 millones de dólares al año es decir es es claro es el plan de recuperación de toda Europa para la pandemia entonces quiero decir eso es lo que es real de momento y lo que es tangible esa es la posición que refuerzan hay que ver es interesante no lo he abordado por falta de tiempo pero bueno toda la idea de qué sucede con la relación transatlántica a qué relación transatlántica se vuelve qué papel va a jugar Estados Unidos en eso qué pasa con la crisis de la OTAN por ejemplo gran parte de los problemas estructurales que Trump denunció y que le llevó a la relación transatlántica a su punto más bajo en décadas siguen ahí siguen ahí han mencionado antes lo de China pero el gasto militar es otro de ellos las guerras de regulación de los sectores tecnológicos las guerras arancelarias todo eso tiene una base real que está muy lejos de estar resuelta hay que ver qué posición va a adoptar Estados Unidos entre otras cosas por lo que decía antes porque el coste de la posición hegemónica de los Estados Unidos en su propia sociedad ha sido enorme y Biden no puede permitirse mantener eso mantener esos costes porque él es muy consciente de que esa dinámica ha llevado al país al asalto al Capitolio entonces Biden tiene que mantener un equilibrio ahí entre la voluntad de restaurar ese orden y la necesidad de paliar los efectos que ese orden tiene sobre su propio país entonces va a ser muy interesante ver cómo se reencauza más allá de las grandes declaraciones America is back y estamos todos muy contentos porque regresa el soberano hay que ver hasta dónde llega y cómo se materializa Al hilo de esto quería comentar que aquí también en las intervenciones hemos podido oír que podría ser que intentando recuperar esa posición de hegemonía o se pudiera producir la trampa de tus irides ¿no? Es decir ¿cómo lo ves tú esto? ¿no? Es decir un enfrentamiento un choque que realmente enfrente directamente tanto a China como a Estados Unidos ya que precisamente la política exterior de Biden no 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 habla claramente de esa relación y de sí recuperar esa primero internamente pero luego igual me imagino que no querrán volver al mismo estatus guardianes del mundo ¿verdad? Pero como lo ves tú el tema es que bueno porque claro quien más sabe de China Rubén y siento haberme perdido su exposición porque estuvo genial claro claro por eso o sea de eso quien más sabe es él durante el último año allí en Estados Unidos se fantaseaba mucho con la posibilidad de que Trump en el último tramo de su mandato o incluso en los días después de hecho salió Nancy Pelosi la presidenta del Congreso diciendo que había tenido conversaciones claro que son cosas muy fuertes había tenido conversaciones con los altos mandos del ejército para ver qué hacer en un escenario en el que Trump apretara el botón nuclear en esos días como había la posibilidad del armagedón total etc son muy dados al pensamiento apocalíptico y la deflagración total etc parece ser que en realidad eso nunca nunca estuvo cerca ni tal yo creo que Estados Unidos ahora por eso intentaba diferenciar el plano retórico y el simbólico del real está muy lejos de sus intereses él realmente entrar en dinámicas de confrontación de alto voltaje abiertas y Biden tiene mucha experiencia en política exterior y ha manejado siempre eso en clave doméstica por ejemplo el encuentro con Putin reciente vino preparado de toda una operación previa y posterior en la que él se hacía como digamos la figura de poder que podía volver a hablar de tú a tú y restablecer los intereses norteamericanos claro tiene que jugar ese papel en el post-Trump para pero de ahí a que tenga interés en entrar en una confrontación directa yo creo que por las causas que he mencionado por esa contradicción interna externa de los Estados Unidos está muy lejos de estar en sus intereses me puedo equivocar me gustaría saber cómo lo expusiste tú y qué piensas tú pero creo que no está en el interés de China desde luego tampoco en el corto plazo en cuanto a lo que es una contienda bélica desde luego no lo está y tampoco ni siquiera lo que es ese marco de nueva garra fría porque en el final es que para su propio desarrollo interno se viene exportando y que efectivamente la globalización que le ha servido para emerger y que mantenga para consolidar y entiendo que en el caso de Estados Unidos claro es que aquí el libro de Graf Anallison de la etapa de Tucídides al final lo que hace es comparar las situaciones de emergencia de potencias con la potencia dominante y entonces de ellas se lleva a la contienda bélica pero claro la contienda bélica antes de la guerra fría no implicaba la posibilidad de destruir el mundo a partir de entonces sí o sea se puede decir que el paso también de Estados Unidos y la Unión Soviética no hay una contienda bélica de caliente por ese motivo y aún así hubo dos o tres situaciones en las que se pudieron dar pues con China yo creo que ocurre exactamente lo mismo y además pues hay buena argumento también el ver que también hay una necesidad igual que la tiene en China Biden también en este plan de recuperación ha asociado también a una falta de estímulos para entrar en una exigencia muy grande es fuera tanto lo que son en guerras se puede decir desde una perspectiva norteamericana de pequeño orden pues no podemos conjar a la guerra pero que sería una contienda con China yo creo que sí que está como en los sueños húmedos de parte del estadismo del complejo militar estadounidense pero pero bueno ya suficientemente preocupante es el propio marco de nueva garantía cuando solamente se dirija a lo que es a lo sistémico tanto en el nivel económico como político yo creo que eso ya es preocupante porque al fin y al cabo pues bueno el siguiente paso es el de la contienda militar pero no yo no creo que haya peligro real yo comparto ese diagnóstico creo que hay un acotamiento también de mutuo acuerdo de ver por eso al separar los distintos planos de hegemonía creo que hay un acuerdo recíproco de acotar la competición y la contienda en determinadas áreas y creo que la tecnológica y la cultural de momento son aquellas en las que la confrontación es más abierta y en las que hay más movimientos por así decirlo de fuerzas creo que lo planteaba en la presentación creo que el plan económico de Biden parte de un diagnóstico que es así tal como vamos con estas dinámicas no podemos competir no vamos a poder competir con China nuestro modelo del capitalismo norteamericano nuestro modelo industrial comercial etcétera nos está digamos sigue una dinámica que nos lleva a una posición de cada vez mayor debilidad en esa contienda con lo cual es lo que decía la guerra se está dando con los semiconductores Estados Unidos quiere dejar de depender de la capacidad productiva y exportadora China para el desarrollo de sus sectores estratégicos tecnológico infraestructuras farmacéutico informático etcétera y creo que ahí si vamos a una confrontación acelerada digamos el caso Huawei es como expresión de eso al mismo tiempo China está haciendo una inversión en y más de más y o sea espectacular espectacular entonces Estados Unidos quiere ponerse las pilas en esa en esa batalla pero creo que esto se especulaba mucho con Trump y es verdad que ha habido digamos decisiones y operaciones desde asesinatos extrajudiciales hasta la política de Oriente Medio con Israel etcétera tal pero han desfilado por el Departamento de Estado todos los halcones que había a disposición ha sido el cargo con más temporalidad y precariedad del mundo occidental probablemente porque se los ha fulminado uno detrás de otro pero y se especuló con muchas campañas bélicas que podían tal y no en la práctica aparte de esas operaciones no ha sucedido no ha sucedido ninguna Estados Unidos también viene como decía antes del balance de 20 años de campañas bélicas desastrosas con un saldo geopolítico desastroso y con un desembolso económico brutal que ha tenido un impacto o sea esta crisis social el estallido que se da en Estados Unidos no es independiente de las políticas de gasto militar de los últimos 20 años que esto ha sido la prioridad número uno del Estado durante décadas entonces el balance es desastroso de eso con lo cual creo que hay una cierta cautela al respecto y Diego te de distancia dos cosillas una hasta que punto crees que el tema de la inflación que está absolutamente enfocada puede dar tránsito con los planes de Biden la fragmentación sobre todo para las rentas más bajas el aumento de precios pues se desataron problemas sociales importantes eso y luego retomando un poco lo que decía su último de la tecnología cuando mencionaba las crisis europeas francamente la tecnológica es para mí lo más importante porque no es que no seas un actor es que bueno tus tecnológicas apenas levantan medio pie del suelo frente a cualquier empresa bien china bien americana dificilísimas las dos sobre la inflación este es el deporte de combate más extendido en los Estados Unidos en los últimos dos meses diría con escuelas de economistas golpeándose unos a otros con las predicciones es evidente que hay un aumento sostenido de los precios en el último año el principal punto de contienda es hasta qué punto es algo coyuntural debido a la reactivación económica o hasta qué punto anticipa algo estructural entonces los primeros dicen capitaneado por Krugman y compañía dicen que una vez que tú sacas del índice de inflación aquellos sectores económicos cuyos precios se han visto muy impactados por las disrupciones económicas de la pandemia problemas de suministros demanda desmesurada etcétera que la inflación no está en términos preocupantes del otro lado dicen que las políticas de estímulo han generado un tal sobrecalentamiento de la economía que esto va a ser y que va a haber digamos una espiral precios salarios y que por eso que no que haya en Estados Unidos no me acuerdo no sé cuántos millones de puestos de trabajo sin llenar por culpa de las políticas de estímulo etcétera digamos está muy politizado el debate y a día de hoy pues no se puede saber al mismo tiempo la Fed ha declarado varias veces que no le preocupa demasiado la inflación de momento y que lo que se necesita es dinamizar la economía ahora mismo y tal y el Banco Central Europeo en cierto modo cuando hablaba de efecto arrastre antes ha replicado un poco esto modificando sus objetivos por debajo del 2% en torno al 2% dando un poco más de margen para digamos centrar las prioridades económicas en la reactivación de la demanda del empleo etcétera claro ¿por qué hacen eso? pues por la crisis social o sea por el temor a la descomposición social ahora mismo es muy significativo yo no tengo capacidad para establecer mi pronóstico al respecto pero sí creo que claro es una de las cosas que va asociada con un cambio de paradigma si lo que yo he planteado es verdad si se está cambiando el enfoque a las políticas macroeconómicas y de redistribución y las políticas fiscales eso históricamente lleva aparejado un enfoque diferente de la inflación y claro estamos preparados también esto tiene que ver con lo de la eficacia y la eficiencia también estamos preparados también especialmente en Europa administrativa e institucionalmente para convivir con una inflación digamos tampoco desbocada del 3,5 4 4,5% anual ¿cómo incide eso en los procesos de negociación colectiva niveles salariales etcétera etcétera es una pregunta abierta es una pregunta abierta sobre todo porque es que además tenemos un Banco Central Europeo modelado sobre el modelo sobre el paradigma del Banco Central Alemán completamente obsesionado con el control de la inflación ahora hay un debate interesante además porque ahora esa teoría de que fue la inflación desbocada la que condujo a la crisis de Weimar hay todo un debate al respecto y hay economistas que dicen que no que no fue así que eso es un mito construido pero bueno en todo caso es una pregunta interesante no tengo la respuesta de si va a suceder o no va a suceder creo que también será un que va aparejado si cambia el paradigma cambia el paradigma sobre la inflación también claro sobre la deuda sobre el déficit sobre la inflación es todo un paquete en cierto modo sobre lo otro estoy de acuerdo estoy de acuerdo de hecho convergen en la cuestión tecnológica en Europa convergen muchas de las cosas que hemos hablado es evidente que sin un cierto nivel de planificación económica y de intervención sostenida del sector público en digamos ámbitos estratégicos es muy difícil desarrollar industrias punteras tenemos el mito de Silicon Valley en Estados Unidos como si fuera algo de eso que salió en un garaje pero eso no es cierto hay una política además de origen militar en muchos casos sostenida durante décadas de hecho gran parte de los conflictos a los que me refería antes reguladores fiscales etcétera con esas compañías tienen que ver con ese modelo de incentivo de esto y en China ni hablemos entonces Europa adolece de una falta de planificación e intervención estratégica desde hace décadas en eso esto no es el resultado también porque bueno tiene razones se priorizó un modelo de campeones nacionales en cierto modo ahora hay un debate interesante sobre los campeones europeos pero claro los campeones europeos nunca dejan de ser nacionales un poquito por lo menos mientras Francia y Alemania estén por ahí va a ser muy difícil que haya una superación de esas dinámicas porque en realidad al final digamos los polos industriales yo me acuerdo de investigar el debate sobre Maastricht y cómo había un discurso en el que decía claro que la conformación del espacio económico común iba a llevar a una redistribución del trabajo en Europa de la división del trabajo y que eso iba a generar polos tecnológicos y de desarrollo tecnológico en el caso español se decía no es que va a venir la tecnología alemana aquí y tal claro eso requería de una planificación y de un acompañamiento que no se produjo entonces ahora vamos tarde y en parte el conflicto digamos Estados Unidos China nos pilla en el ámbito tecnológico es la posición más difícil de sostener en cierto sentido porque Europa no se puede permitir una especie de ideal autárquico en lo tecnológico ahora mismo porque no tiene la capacidad no tiene la infraestructura para ello si a eso le unimos la cuestión interna del norte-sur es dramático es dramático le exigen a la periferia europea reformas estructurales permanentes aumentos de la productividad el cambio de modelo productivo si tú no tienes la capacidad de inversión tecnológica para reindustrializar y actualizar digamos modernizar tus sistemas es que es imposible es imposible lo que están pidiendo entonces es tarde creo que tiene razón es tarde pero bueno se supone que los planes de reconstrucción tienen un componente muy importante centrado en eso habrá que ver habrá que ver ya hemos visto lo que ha pasado con la plataforma 5G que le dijeron que con Huawei ¿no? que al final parece que se va a invertir por Huawei y luego tiene que abandonar la plataforma o alguna no lo decían así ¿no? bueno es que la tecnología de 5G no o sea en Europa pues tiene mucho que ver con Huawei ¿no? a ver la cuestión que yo creo que puede ser uno de esos temas que generen un cambio en el mundo y por lo menos en general de los campeones europeos el tema con el 5G es que Europa tiene de hecho la suma de las europeas tienen más patentes relacionadas con el 5G que Estados Unidos o que China por ser pagado pero no tiene la capacidad de generar la plataforma donde se monta toda la infraestructura entonces ahí hay vía que escoja Huawei que estaba más disponible y más barata o las estadounidenses entonces realmente y yo creo que es como la toma de conciencia de que ya estamos en campos de alto nivel tecnológico y de innovación por detrás hasta ahora era como diciendo bueno ellos nos producen pero innovamos nosotros y ahora ya hay un sector que no es futuro como puede ser de la inteligencia artificial ¿no? en cuanto a su aplicación inmediata sino que el 5G ya está aquí entonces hay que haber una toma de conciencia y por ejemplo estuvo aquí ayer que digamos que tiene una perspectiva liberal y que la palabra soberanía generaba siempre porque digamos que de alguna manera genera ¿no? hay un antarmonismo entre el concepto de soberanía sea como sea que le pongamos los límites territoriales y la globalización y ahora ya lo pasa es decir de hecho en cuanto a lo que es el concepto de soberanía tecnológica está abanderado por este de los mismos tipos de cintas ¿no? del CPR y algunos cintas digamos de ese mismo corte ideológico precisamente como una forma de de soldarse ante lo que es la injerencia que bueno desde esa perspectiva quiero decir la amenaza que supone que haya una supremacía tecnológica fuera no solamente de Europa sino del mundo occidental ¿no? entonces ahí sería bueno ahora sí que hay que tener esa soberanía tecnológica a mí me parece y a estas me bien me sonar que obviamente pues desde los intereses y también desde un barco de seguridad pues también sería claro sí que es necesario que haya ese tipo de desarrollo tecnológico industrial pero no solo yo ahí la diferencia la establecería que no solo esa comprensión de amenaza de China o de Rusia en menor medida en este campo porque no tiene ese tipo de tecnología sino también con Estados Unidos o sea el caso es que tienes que ser tú y quien en este caso me refiero a la Unión Europea tienes que ser tú y para eso sí que es cierto que la inversión es de tal calibre el Estado en China lo ha desarrollado el Estado y como antes ha comentado también muy bien Pablo en Estados Unidos lo han desarrollado corporaciones que ya por el propio volumen que están alcanzando preocupan al Estado es muy curioso y el Estado tiene que reaccionar porque hasta ahora siempre esos niveles de investigación básica en innovación tecnológica dependía de los Estados se desarrollaba otro tipo de investigación para la economía aplicada a las empresas incluso en un ecosistema empresarial como es el estadounidense que de largo supera al europeo y en particular al español en cuanto a la empresa de inversión de investigación y bueno pues ahí desde luego por lo menos en Europa empezamos a amanecer en ese sentido yo no sé si ya es demasiado tarde o si ahí ya me faltan elementos de juicio y en parte también porque algunos de los argumentos continuamente frente a todo lo que tiene que ver con una mayor integración europea pues esa autonomía estratégica o la necesidad de desarrollar posiciones europeas los críticos siempre dicen bueno es que al final no va a ser europeo va a ser de Francia Alemania de que finalmente nosotros igual nos dejan hacer los neumáticos para el hermús o sea también hay una cierta en mi opinión banalización del debate y por un lado y por otro lado yo en los últimos años me he vuelto mucho más plasmático al menos de lo que era antes y mi pregunta es si pero cuál es la alternativa si la alternativa se ha ido a ver con muchas complicaciones porque no hay otra alternativa pongámonos a andar cuanto haces y cuando vayan llevando los obstáculos vayamos sorteándolos porque yo en estos debates no veo otra alternativa o sea Europa de manera atomizada de manera estatalizada en el mundo del mañana no vamos a pintar absolutamente nada y desde luego en los últimos cinco siglos de dominio europeo o europeo llamados sajón global se han cometido muchos errores eso está claro no vamos a y ahora no es el momento de desarrollar ese debate y habría que discutirlo mucho etcétera pero al mismo tiempo pues llamadme egoísta si queréis realmente es mejor estar en un terreno de influencia y de decisión también con nuestros propios efectivos y valores que no son únicamente los del neoliberalismo en ese tipo de decisiones si además es que la disyuntiva ni siquiera porque si lo fuera todavía lo podríamos preguntar pero la disyuntiva no es mejor a nivel europeo o atomizados a nivel no no es que la posición nunca es ya esa sino que estamos integrados en una estructura económica y en relaciones de dependencia que lo hemos visto con el Brexit no es tan sencilla de deshacer en ningún caso con lo cual es que además ya estás en una posición con lo cual la diferencia es entre tenerlo o no tenerlo en este punto y con lo que nos hemos encontrado es con la carencia de una política industrial que tiene que ver con ese sueño de que la integración del mercado iba a producir por sí mismo los elementos que bastaba con una posición reguladora regulemos la competencia que es lo que ha hecho Europa para generar las condiciones en las que el mercado generará sus propios pero claro sin planificación industrial en este sentido estratégico no digamos no florece porque sí tienes que tener una dirección capaz de llevar de ir hacia donde quieres en ese sentido entonces Europa se encuentra ahora con esto es verdad que hay mucho movimiento en ese sentido pero la pregunta que tú haces es demasiado o sea no es tan sencillo entre otras cosas por eso porque no se parte de cero y aparte es de posiciones de dependencia y ahí es fundamental también a lo que me refería con la producción de conocimiento es decir en Estados Unidos estas cosas no suceden en un garaje suceden en estructuras de investigación donde lo público y lo privado se mezclan completamente las empresas y las universidades o sea hay un tejido digamos de innovación tecnológica que se mantiene con una infraestructura poderosísima donde hay una inversión pública muy significativa y que responde a una forma de planificación industrial en la que no es el Estado quien digamos materializa cada uno de los pasos de esa estrategia pero donde está profundísimamente implicado profundísimamente implicado entonces claro Europa se ha dado cuenta se ha encontrado con una ausencia ni lo ha hecho lo público ni lo ha hecho lo privado entonces es sí sí comparto plenamente el diagnóstico pues muy bien muy bien muchas gracias hay una pregunta la reforma electoral esta va a ser la última pregunta para poder acabar si es algo sostenido en el tiempo hay una iniciativa coordinada en Estados Unidos para bueno que tiene que tiene por objetivo prácticamente explícito y declarado la supresión del censo electoral de amplios sectores de la población es decir en muchas cámaras legislativas del sobre todo el sur de los Estados Unidos están aprobando una serie de iniciativas que tienen que ver con el censo electoral con el tipo de documentación que hay que llevar a votar con la inscripción previa en registros con la exclusión de gente no ya con antecedentes que eso sí era sino con historiales digamos es toda una batería de medidas que va explícitamente dirigida a reducir la participación electoral específicamente de las minorías raciales esto tiene que ver con cosas causas profundas que es el cambio demográfico en los Estados Unidos especialmente en el sur hace que la base electoral del partido republicano se vea amenazada a medio plazo la población blanca protestante rural en la que se apoya el partido republicano pues corre el riesgo de verse minoría a futuro en gran parte de esos estados y una de las estrategias que están siguiendo es la de la supresión electoral es una restricción de derechos democráticos brutal el discurso con el que la hacen está basado en el fraude electoral como visteis jugó un papel muy importante en las últimas presidenciales también pero tiene un trasfondo nativista muy fuerte ante eso a ver en Estados Unidos hay una larga tradición de estas cosas no es un sistema democrático ni eficaz ni modélico pero es extraordinariamente preocupante los demócratas se han movilizado frente a ello pero porque tienen una mayoría muy exigua no consiguieron aprobar una ley hace un par de semanas para garantizar los derechos electorales a nivel federal los estados no lo pueden hacer la ley las leyes electorales son los estados hay a varios niveles lo que estaba intentando Biden era hacer una regulación federal que garantizara esos derechos y no lo consiguieron aprobar entre otras cosas porque hay dos senadores moderados demócratas que vienen de estados muy conservadores y la contabilidad del senado salió en asia efectivamente entonces bueno van a seguir van a seguir con ello y es es extraordinariamente preocupante extraordinariamente preocupante así que es algo a seguir a seguir de cerca los demócratas en realidad a los dos bandos les va la vida en ello porque los republicanos lo hacen para blindar su poder y los demócratas necesitan que no pase para seguir teniendo opciones pero allí hacen no sé si habéis oído esta persona el Jerry Mandering que es la digamos la reconfiguración de los distritos y es increíble ahora están en pleno proceso de hacerlo entonces cuando un partido gana una mayoría suficiente en una cámara legislativa estatal lo primero que hacen es cambiar los distritos es como si aquí cada vez después de unas elecciones se cambiaran las provincias por ejemplo y entonces las hacen unos dibujos que son realmente alucinantes meterlo en Google porque hacen como una tira que recorre así y luego se amplía se hace un círculo para estudian el voto manzana por manzana y entonces crean distritos en los que tienen asegurado que van a salir y esto lo hacen lo hacen los dos demócratas y republicanos desde el origen de los tiempos y lo hacen para elecciones locales elecciones de sheriff de jueces para todo o sea que hay una larga historia de la participación en Estados Unidos ha sido históricamente bajísima y la participación electoral de los afroamericanos ni os cuento o sea que es un país que tiene una larga historia de discriminación con el voto y de carencias democráticas o sea que se inscribe en eso pero es preocupante y a seguir muy bien muy bien pues vamos a bueno primero agradecer a Pablo la palabra esta es la sesión de clausura Ana gracias a los asistentes tanto por el día y presentes en la sala no pensaba que va a durar tanto no os preocupéis que esto no dura nada pero no vamos a obligar a Pablo a que se levante y entonces le acompañamos aquí sentados bien pues la verdad es que es una sesión de clausura muy informal como puedes ver no hay pero sí que a mí me gustaría poner de relieve mi satisfacción la enorme satisfacción del centro de la UNED Calatayud por haber llevado a cabo este curso por haber recibido este plantel de expertos tan brillante ha sido un verdadero honor el poder recibiros aquí y el escuchar vuestras aportaciones hemos recibido informaciones interesantísimas hemos escuchado reflexiones desde diferentes ámbitos que creo que nos han abierto a todos la mente que era un poco lo que pretendíamos también de cara a intentar entender un poco mejor la complejidad y el momento tan cambiante que estamos viviendo en este momento así que de verdad muchísimas gracias Rubén muchísimas gracias Pablo y muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en estos días han sido días especialmente intensos y muy muy gratificantes así que por mi parte nada más agradecer a todos los estudiantes que habéis estado presencialmente y a todos los que nos han seguido a través de internet y que espero que a partir de ahora nos sigan mucho más cuando ya podamos divulgarlo en diferido creo que estas estas reflexiones pueden ayudar mucho a muchas personas a conocer un poquito mejor y bueno entenderlo no porque es demasiado complejo pero bueno aproximarnos un poco más así que por mi parte nada más y queda clarificado este curso Rubén si quieres decir algunas palabras bueno solo añadir mi agradecimiento a ti Ana y también pues pedir un aplauso para Ana porque este es el último acto antes lo confirmado así como directora del centro ya que ella se jubila durante este verano y son muchos años yo creo que a los que conocemos el centro sabemos que se ha producido un fuerte crecimiento en este caso en la eficiencia y en la eficacia durante el mandato de Ana y bueno pues enhorabuena también por lo que es el paso a la jubilación y el merecido y nada pues muchas gracias gracias a la jubilación gracias a la jubilación